De inmediato, en el uso de la palabra, la asambleísta Tangyivera. Muchas gracias, presidente. Compañeros legisladores, muy buenas noches. Un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos y en particular a los manavitas. Cerca de dos meses han transcurrido, señores legisladores, para que el pleno de esta asamblea conozca y resuelva sobre el informe no vinculante emitido por la comisión multipartidista que investigó las denuncias en contra del exlegislador, el señor Daniel Mendoza, por haber incurrido en gravísimas prohibiciones expresas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, algo que rechazamos de manera categórica. Es lamentable, más aún, que cuando por cuerda separada se sigue un proceso penal, por el mismo caso, el cual responsabiliza al exlegislador como el principal sospechoso y autor del delito de delincuencia organizada. Cuando la ciudadanía, compañeros asambleístas en general, lo que demanda del Parlamento ecuatoriano es una postura firme en contra de estos actos bochornosos de corrupción. Este es un caso que tuvo un sinnúmero de connotaciones, como aprovecharse de esta pandemia para recibir favores políticos. Y obviamente es aquello lo que ha impedido que hoy la provincia de Manaví, particularmente el Cantón Pernales, no tenga una casa de salud para atender las tantas necesidades de salud que hoy persisten. Y como si esto fuera poco, se conoce por investigaciones de Fiscalía General del Estado que no únicamente estaría involucrado en este caso el exlegislador Mendoza. No, resulta ser que también existe participación de otros legisladores que se han aprovechado de una obra pública para recibir favores personales que los benefician únicamente a ellos. En primer lugar, debemos de tener muy claro que la Constitución de la República del Ecuador prevé de manera concreta en el artículo 127 que los asambleístas somos responsables políticamente ante la sociedad de nuestras acciones u omisiones en el cumplimiento de nuestros deberes y atribuciones. Es así que el texto constitucional establece prohibiciones que están totalmente claras. Los asambleístas no tenemos ningún privilegio. Lo que debemos hacer es cumplir con lo que establecen nuestras normas. El asambleísta que haga caso omiso a lo que dice la ley perderá la calidad del legislador. La ley orgánica de la función legislativa en armonía con los preceptos constitucionales en el numeral 2 de su artículo 163 claramente establece que estamos los legisladores impedidos de ofrecer, tramitar o recibir o administrar los recursos del presupuesto general del Estado. El artículo 164, si bien es cierto, establece también todo el proceso o las etapas que hay que seguir para lograr la destitución de un legislador. Las continuas argucias y mentiras del señor Mendoza han simplemente garantizado el trabajo que ha hecho esta comisión investigadora y por supuesto nosotros como asambleístas denunciantes. Se les ha otorgado al señor Mendoza las facilidades necesarias para que comparezca y presente sus pruebas de descargo. Aquello no sucedió y por esto, una vez más reitero y de manera muy enfática digo que esto simplemente demuestra su burla a esa gente que lo apoyó en las urnas y que confió en usted. Pero usted con sus acciones defraudó al pueblo manavita y sobre todo, lamentablemente, hoy está afectando a la salud de este pueblo que grita y que clama ayuda permanentemente. La comisión de investigación, cumpliendo con las garantías del debido proceso, me permitió, por supuesto, en mi calidad de asambleísta denunciante que argumente mi denuncia y lo sustente con las pruebas pertinentes. Asimismo, para recabar mayores elementos de convicción, se recibió de manera democrática hasta testigos o testimonios que aportaron para que se evidencie y se determine la responsabilidad del exlegislador el señor Mendoza. El país entero debe conocer que entre estas comparecencias estuvo la de la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien manifestó que como parte de sus funciones tuvo varias reuniones con el denunciado y que lo conocía desde que inició sus funciones como ministra. Así lo muestran incluso los chats que hoy son de conocimiento público. Esta comparecencia, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, dejó más dudas e incertidumbres que certezas, ya que la ministra de Gobierno intentó encubrir una realidad que hoy es evidente. Es decir, quiso tapar el sol con un dedo. Y definitivamente esto es algo que debe parar. Ya no se puede seguirle mintiendo más a los ecuatorianos. Recordemos la denominada Operación Fortuner que concluyó con la detención del ex asesor del asambleísta Mendoza, el señor Giancarlo Benavides, a quien se lo encontró con las manos en la masa, con más de un millón seiscientos mil dólares, esta cantidad de dinero en cheques, pero también una cantidad de dinero en efectivo de aproximadamente seiscientos mil dólares. Y también se encontraron armas de fuego, municiones, sellos de instituciones públicas, entre otros elementos que obviamente nos muestran la verdad sobre este bochornoso caso. Los presuntos hechos de delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros delitos, son de conocimiento público, en los que se encuentra involucrado el ex asambleísta Daniel Mendoza. Estos constituyen un elemento crucial para que de manera autónoma, imparcial, objetiva, esta Asamblea Nacional tenga ya, de manera inmediata, un pronunciamiento contundente, que tenga como único objetivo una lucha contra la corrupción. Es evidente que el señor Giancarlo Benavides, ex asesor legislativo del señor Mendoza, actuaba a nombre o en representación y por disposición expresa de su jefe inmediato. Es indudable que todo el dinero que se encontró en el domicilio del señor Benavides tenía como destinatario presuntamente al señor Mendoza. Esto lo dice justamente el expediente fiscal. Colegas legisladores, en la actualidad, lamentablemente, no está siendo procesado únicamente el señor Benavides. Existe también la detención del señor Mendoza, como bien usted lo conoce. Por lo tanto, Fiscalía, así como el juez de la causa, encontró suficientes elementos para que esto o los procesados justamente estén llevando este proceso de la manera que corresponde. Y ante aquello, pues definitivamente nosotros no podemos callar. Hoy debemos de manera efectiva, transparente y sobre todo ejemplificadora demostrarle al país qué asambleístas combatimos la corrupción o qué asambleístas más bien son parte de ella. Con las consideraciones que ya han manifestado los asambleístas que me antecedieron en la palabra, esta comisión que se conformó para investigar este caso en particular, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional lo siguiente. Que se censure públicamente el accionar del exasambleísta Mendoza por haber incurrido en las causales de destitución previstas en la Constitución de la República y en la Ley de la Función Legislativa. que el informe que estamos conociendo se remita a los órganos de control para que tanto Fiscalía así como Contraloría General del Estado determine las responsabilidades de todos los funcionarios y de las autoridades involucradas, independientemente de la institución a la cual pertenezca, para que el país entero conozca quién repartió los hospitales en nuestro país. También se sugiere el develamiento de una placa y que el Pleno de esta Asamblea Nacional pida disculpas al pueblo ecuatoriano de manera especial, a mis hermanos manavitas, por todos los casos en los que se ven involucrados varios asambleístas de la provincia de Manaví, asambleístas que, reitero una vez más, han defraudado la confianza que recibieron en las urnas. La sociedad ecuatoriana y todos los manavitas requerimos que exista un pronunciamiento contundente de la Asamblea Nacional. Requerimos que, fruto de las investigaciones que realizó la Comisión Investigadora, este Pleno tome una decisión en relación a las actuaciones que recaen de manera directa en el exlegislador Daniel Mendoza, porque se ha demostrado de manera categórica que manejaba y coordinaba una red de corrupción. En tal virtud es momento que se establezcan las sanciones producto de su responsabilidad política. No dejemos pasar más tiempo, compañeros legisladores. Este es un anhelo de los manavitas y de los ecuatorianos. No permitamos que la indignación, que el dolor y la desesperanza se apoderen de los ciudadanos de nuestro país. Finalmente, hoy veremos quienes, dentro del Parlamento ecuatoriano, combatimos la corrupción y quienes pretenden ser cómplices de estas arbitrariedades. Simplemente quienes apoyen esta resolución podrán demostrar sensatez y coherencia. Quienes no lo hagan, pues que el pueblo ecuatoriano los juzgue. El hecho de que el señor Mendoza haya renunciado a su cargo no lo exime o no lo evade de ninguna responsabilidad. El señor Mendoza debe ser sancionado por su accionar político. No solamente esta es parte de una atribución que tenemos los legisladores. Es una obligación moral por la magnitud del problema y por las afectaciones que están habiendo de manera general. Hoy es un día crucial para la democracia ecuatoriana. Sancionemos a los responsables o esta Asamblea Nacional quedará en la historia. Porque ciertos asambleístas encubren actos de corrupción y no permiten demostrarle al país la verdad y la transparencia. La corrupción es un monstruo insaciable. Si no lo combatimos, si no la exterminamos, seguirá desviando los recursos que deberían ser utilizados únicamente para otorgarles salud de calidad a los ecuatorianos, educación de calidad a nuestros jóvenes y por supuesto atender esas tantas necesidades sociales que golpean a las familias más vulnerables. Hoy Manaví y el Ecuador esperan que aquellas denuncias vergonzosas que incriminan a ciertos asambleístas que son parte de esta tan grande y abrumadora red de corrupción sigan su curso. El Ecuador no puede esperar más. Se trata de marcar un precedente y que no quede en la impunidad. Por ejemplo, lo que ocurrió también con el hospital básico del cantón El Carmen. Esa repotenciación que hoy también se ve empañada por una abrumadora corrupción tiene que parar. Y nosotros estamos demostrándole con trabajo y con una fiscalización seria a todos los manavitas y a los ecuatorianos que nosotros sí combatimos la corrupción y que más bien estamos trabajando por la verdad. La salud no se reparte. Nuestro deber, colegas asambleístas, es pelear contra la corrupción de manera frontal. La sensatez debe ser un principio de cada uno de nosotros, compañeros legisladores. Muy buenas noches y muchas gracias. Concluye la intervención del asambleísta por Manaví Tangy Vera, quien señala que se requiere una postura firme frente a estos actos de corrupción. ¿Qué son estos actos de corrupción los que se requieren?